Muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Daniel Ureña, soy presidente del Hispanic Council. Y en primer lugar lo que quiero es agradecer a Casa América por abrirnos las puertas de esta fantástica sede, de esta fantástica institución que siempre ha mostrado una enorme sensibilidad a difundir y apoyar todos los temas que tienen que ver con Estados Unidos, con los hispanos, con todos aquellos proyectos en los que trabaja Hispanic Council. Así que, bueno, mi agradecimiento al equipo de Casa América por abrirnos las puertas de su casa. Y me acompaña el profesor Borja Cardeluz, autor del informe que hoy vamos a presentar. Pero antes de hablar del profesor Cardeluz, me gustaría contarles muy brevemente qué es el Hispanic Council. Porque seguramente muchos de ustedes es la primera vez que oyen el nombre de esta institución o no, pero seguramente es la primera vez que participan en un acto que organiza nuestra organización. El Hispanic Council es un think tank, es una iniciativa que nace de la sociedad civil. Llevamos trabajando desde hace tres años aproximadamente, desde febrero del 2014, si no me equivoco. De hecho, fue aquí en Casa América donde fue nuestra puesta de largo. Y el objetivo del Hispanic Council es ambicioso, pero no es otro que el de promover las relaciones entre España y entre la comunidad hispana de Estados Unidos. Y para ello venimos realizando diferentes actividades de investigación, de divulgación, de publicación, de análisis en medios de comunicación. Estamos realizando una intensa labor de difusión también en redes sociales. Y estamos organizando diferentes eventos. En estos tres años hemos organizado más de 30 eventos, muchos abiertos al público, otros más privados, y todo ello con el objetivo de concienciar cómo la comunidad hispana de Estados Unidos supone una oportunidad estratégica para nuestro país, para España. Y a partir de ahora, y con este paper que vamos a presentar hoy, abrimos una etapa nueva, una fase nueva dentro de las actividades de Hispanic Council, porque lo que queremos es... En los últimos años hemos estado muy centrados porque el contexto político nos lo reclamaba. Estábamos en mitad de un proceso electoral en Estados Unidos y, como saben, las elecciones, si nos parecen largas las elecciones en España, pues ya en Estados Unidos ni les cuento. Hemos tenido casi dos años de proceso electoral hasta que en el mes de noviembre fueron las elecciones y el 20 de enero tomó posesión el nuevo presidente. En este tiempo hemos hecho una gran labor de difusión, de explicación, de análisis de todo lo que ha ido pasando, sin olvidar esa óptica de los hispanos. Y a partir de ahora, como digo, el eje de trabajo estratégico que el Hispanic Council va a seguir va a ser el de contribuir a difundir, a recuperar aquellos nombres, aquellas figuras, aquellos personajes españoles que tuvieron un papel muy destacado en la historia de Estados Unidos y en la historia de España también, pero que los libros de historia, al menos en nuestro país, no han prestado el interés y la atención suficiente que se merecen, como es el caso de Hernando de Soto. Hoy estamos aquí para presentar un policy paper, un informe, como decimos, que en estos tres años hemos publicado como nueve o diez informes de este tipo, si no recuerdo mal, y en este que hoy estamos publicando y que estará disponible de manera gratuita a nuestra página web, posiblemente después de este acto, bajo el título de La sombra de Hernando de Soto, entre el misterio y la leyenda. Hernando de Soto es un personaje sobre el que Borja nos va a hablar y nos explica muy bien en su papel. Yo personalmente siento una gran admiración por este personaje. Yo la primera vez que estuve en Washington fui al Capitolio, visité la rotonda del Capitolio, en esa rotonda del Capitolio, que es un edificio magnífico, hay ocho cuadros. Esos ocho cuadros marcan o definen ocho momentos decisivos en la historia de Estados Unidos y a mí me llamó mucho la atención que de esos ocho cuadros que marcan la historia de Estados Unidos hay dos que están protagonizados por España, que están protagonizados por españoles, y lo cual a mí me sorprendió muy gratamente. Uno de ellos es el descubrimiento de América, la llegada de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, pero otro de esos cuadros, y en los últimos meses, en los últimos años, ha hecho un gran trabajo para que un español tenga un retrato, tenga un cuadro en el Capitolio, y estoy hablando de la figura de Bernardo de Gálvez, una figura también, pues, un gran héroe cuya obra ha sido y está siendo justamente reivindicada. Bueno, pues, ya teníamos una figura muy importante, como la de Hernando de Soto, que, como digo, el descubridor del Mississippi, entre otras grandes hazañas, y, bueno, pues, ese momento, ese descubrimiento del río Mississippi está ilustrado en esos cuadros de la rotonda del Capitolio. Y, además, bueno, pues, como en el paper Borja Cardeluz nos cuenta, hay una infinidad de estatuas, de memoriales que recuerdan a la figura de Hernando de Soto. Yo, de hecho, tengo que contar una anécdota que, bueno, yo hace unos años estuve estudiando un máster en Estados Unidos, estuve trabajando al inicio de mi carrera profesional, ya hace mucho, y vivía al lado de un edificio de apartamentos que se llamaba de Soto. Y yo, mucho tiempo después, descubrí que ese edificio de apartamentos era en homenaje a ese extremeño Hernando de Soto, y de lo cual yo no fui consciente. Bueno, pues, estoy convencido de que, gracias a este informe que el profesor Borja Cardeluz ha elaborado y que nosotros hoy estamos presentando, va a haber muchos compatriotas de Hernando de Soto que van a descubrir su obra, su trayectoria y su gran contribución a la historia de Estados Unidos. Porque hoy Estados Unidos no se concebiría sin la figura y sin la aportación de Hernando de Soto. Así que, bueno, les agradezco su atención. Les invito a que sigan pendientes de las actividades de Hispanic Council en Internet, porque vamos a seguir dando esta batalla de difundir y de recuperar la memoria de aquellos españoles que contribuyeron al nacimiento de ese gran país que es Estados Unidos. Y, por mi parte, simplemente, bueno, pues, como digo, nos acompaña Borja Cardeluz, que él es un prolífico autor, además, en diferentes ámbitos. Él ha desarrollado, bueno, tiene una interesante trayectoria en el ámbito de la administración, pero ha sido un gran autor y de grandes proyectos de divulgación en el mundo del medioambiente, en el mundo de la naturaleza. Y esa faceta de la divulgación de la naturaleza y el medioambiente ha sido reconocida en numerosas ocasiones. De hecho, no sé si recuerdan, pues, un programa que estaba protagonizado en ese momento por un señor que era el príncipe de Asturias, que visitaba, pues, muchas zonas de nuestra geografía. Y, bueno, pues, creo que fue una gran herramienta de acercar la figura del príncipe de Asturias. Hoy, el rey Felipe VI, bueno, pues, detrás de ese proyecto estaba la figura de Borja Cardeluz. Y, además, bueno, aparte de esa faceta donde estuvo dirigiendo la unidad, creó y dirigió la unidad de naturaleza de televisión española, donde, bueno, pues, ha hecho una enorme cantidad de títulos que merecen la pena recordar, también ha hecho un gran trabajo en la divulgación de la historia hispana de Estados Unidos. Tiene varios libros que son absolutamente imprescindibles para conocer cuál ha sido la huella de España en Estados Unidos. Y nosotros, desde Hispanic Council, estamos encantados de apoyar su trabajo, estamos encantados de que forme parte de nuestro Consejo Asesor, y hoy, bueno, pues, estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Les animo, y seguramente muchos de ustedes ya lo hacen, a que lean las colaboraciones que Borja Cardeluz hace semanalmente en el diario ABC sobre diferentes aspectos de la historia hispana de Estados Unidos. Así que, para mí es un placer presentarles a Borja Cardeluz. Pues, Borja, muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta tarde calurosa, que eso ya tiene mucho mérito. El segundo mérito es escucharme a mí, es más meritorio todavía. Y muchas gracias a Daniel por estas palabras, a la Casa de América por su acogida hospitalaria, y por darme la oportunidad también de hablar de un personaje también fascinante para mí, como es Hernando de Soto. Realmente, Hernando de Soto pertenece a la nómina de cuatro personajes que estuvieron en Estados Unidos y que no son apenas conocidos. Se sabe muy poco de la historia de España en Estados Unidos, pero se asombrarían si supieran que España detentó la soberanía sobre tres cuartas partes del territorio actual de los Estados Unidos, y detentó esa soberanía durante 300 años. Solamente le quedó un pequeño hueco, pero posteriormente a la soberanía inicial, que fue la que ocuparon los ingleses en el este, todo lo demás era de soberanía española. Durante 300 años, que es mucho. Esto significa que hay mucho que contar, que hay mucho que registrar y que recordar ahí. Pero los pioneros, los primeros que estuvieron, pasaron por el territorio como sombras fugaces, por eso he querido llamar a este estudio la sombra de Hernando de Sotro entre el misterio y la leyenda. Son cuatro personajes, en verdad, fascinantes, porque pasaron, estuvieron, pero no poblaron, no consiguieron nada, no fundaron misiones, no levantaron ciudades ni pueblos, simplemente pasaron. Y por eso son misteriosos. Estos personajes son Ponce de León, que fue el primero, el primer europeo, en pisar el suelo de los Estados Unidos. Fue Álvar Núñez, cabeza de vaca, que recorrió todo el territorio de los Estados Unidos a pie, a pie, en los años 1515-1520, desde la Florida, donde estuvo varios años como esclavo, hasta el territorio de México, hasta el oeste prácticamente de los Estados Unidos. El otro fue Vázquez de Coronado, Francisco Vázquez de Coronado, que exploró profusamente el este de los Estados Unidos. Y el cuarto personaje es Hernando de Soto, que exploró profundamente el territorio del este de los Estados Unidos. Estos cuatro personajes son, como digo, misteriosos, legendarios, porque no consiguieron afincar. Fueron los siguientes, pero ellos prepararon el terreno. Ellos exploraron, ellos fueron los que pisaron y vieron por primera vez las costumbres de los indígenas, de los nativos, los primeros que entraron en contacto con ellos. Y de todos ellos, yo quería destacar un aspecto. Tres de ellos se movieron o están ligados a mitos, a tesoros, porque la presencia, la colonización española, la exploración de España, tanto en América como en Estados Unidos, estuvo ligada al misterio, a la leyenda. Por ejemplo, Ponce de León, su nombre está ligado al descubrimiento de la fuente de la eterna juventud. Está ligado absolutamente. No se sabe si la buscó o no la buscó, pero es uno de los grandes mitos americanos. Vázquez de Coronado está ligado a la exploración de la Gran Quibira, otro de los grandes mitos que se suponía que estaba. Y en cuanto a Cabeza de Vaca, su nombre se relaciona con las siete ciudades de Cibos. Las siete ciudades de oro que habían descubierto siete obispos portugueses al huir de la inversión árabe de la península ibérica. Es curioso que los motivos de los españoles de entonces estuvieran ligados a la búsqueda del misterio, a la búsqueda del tesoro, a la búsqueda del mito. Muy distinta la motivación que llevó a los colonos, a los pioneros ingleses al Nuevo Mundo. En cambio, Hernando de Soto no buscó ningún tesoro, no buscó ningún misterio y sin embargo fue el que más profundamente exploró el territorio norteamericano. Yo en este papel he querido, en este estudio he querido destacar cuatro o cinco momentos, hitos, que definen la personalidad de este personaje que realmente es admirable, es fascinante en todos los sentidos. Lo primero, cuando se da a conocer, su primera acción no se produce en Estados Unidos sino en el Perú, con ocasión de la conquista del Perú por Francisco Pizarro y 175 españoles. Habían llegado a Perú, llevaban tiempo recorriéndolo y acordaron citarse el emperador Inca, Atahualpa y Francisco Pizarro en la ciudad de Cajamarca. Bien, los españoles llegaron primero a Cajamarca y sabían que el emperador había llegado un día antes y estaba en los baños, en los que se llamaban baños del Inca, situados a unos 15 kilómetros de Cajamarca. Pizarro quiso comisionar a una partida de españoles para que le manifestaran que ya estaba él en Cajamarca y que podía acudir al día siguiente. Y el comisionado para ello fue un jovencísimo Hernando de Soto considerado el mejor jinete español que haya cruzado el charco y llegado a las Américas. Y esto es importante que lo diga por la anécdota que a continuación voy a relatar. Bien, Hernando de Soto con otros cinco españoles se presentó en los baños. Salió de los baños un balneario del Inca, un personaje de la corte Inca y dijo que no podía atenderlos. Hernando de Soto dijo que si no salía el Inca entraba él con los caballos al balneario ante lo cual palidizó aquel hombre que se llamaba Apo, por cierto, y a continuación salió y dijo que el emperador Atahualpa emperador de la práctica totalidad de Sudamérica porque el imperio Inca ocupaba todo Sudamérica desde Colombia hasta la Argentina. Bien, sale Atahualpa y en principio la conversación es tensa pero poco a poco entran en relación como ocurre casi siempre y acaban teniendo una relación amistosa. Bien, Atahualpa tengo que decirles que estaba ahí porque tenía interés en ver los caballos. Hubiera podido desmoronar a todos los españoles a los pocos españoles que habían en cualquiera de los precipicios incas porque estaba perfectamente informado de sus movimientos pero le podía la curiosidad de ver los caballos. Bien, en el curso de la conversación Hernando de Soto que llevaba las riendas por parte española vio el interés de Atahualpa cómo miraba los caballos y quiso hacer una demostración de destreza ecuestre y quiero ponerles en situación porque es importante consideren que Atahualpa estaba rodeado de su sequito unas 30 o 40 personas y que alrededor había 60.000 guerreros incas perfectamente adiestrados para la guerra. Bien, Hernando de Soto se retiró unos pocos metros empezó a corcovear y a hacer cabriolas y corbetas con el caballo para fascinación de Atahualpa pero se enardeció por el momento y entonces se retiró 50 metros y no se le ocurre otra cosa que picar el caballo a todo galope hacia donde estaba el emperador el inca Atahualpa a todo galope a todo lo que daba el caballo hasta el punto de que frenó y en la frenada quedó tan cerca el rostro del caballo que sus espumarajos mancharon a Atahualpa los vestidos de Atahualpa bien ninguno de Atahualpa no se movió permaneció impapido pero todos los demás se retiraron esa misma noche Atahualpa ordenó ejecutar a todos los que habían mostrado debilidad pero él mostró impensabilidad quiero decir que esto marca la personalidad de un señor como Hernando de Soto el valor el valor inmenso bien luego se produjo la conquista del Perú al día siguiente en 30 minutos en 30 minutos cae el imperio inca gracias a la habilidad y al valor de Pizarro y sus hombres entre ellos Hernando de Soto y entonces Hernando de Soto regresa absolutamente rico a su tierra natal y se instala en Sevilla él era de Extremadura pero se instala en Sevilla casa con una noble Isabel de Bobadilla tiene 36 años y con una fortuna equivalente a 200 millones de euros aproximadamente tiene el porvenir asegurado es de noble familia era un segundón de noble familia casado con una aristócata lo tenía todo y que es lo que hace Hernando de Soto invierte todo empeña toda su fortuna en una nueva expedición se hace se hace con el título de adelantado de la Florida y consigue del rey el título de adelantado y la licencia para ocupar la tierra de Bimini la tierra de Florida que era una tierra desconocida que solamente había sido visitada por Ponce de León pero no se sabía nada de ello la Florida ocupaba aproximadamente la mitad de los Estados Unidos actuales lo empeña todo deja todo deja familia deja la mujer y empeña toda su fortuna en montar esa expedición y durante los siguientes dos o tres años explora el territorio de los Estados Unidos el este de los Estados Unidos donde descubre que no hay oro que no hay plata pero sin embargo sigue 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 con una expedición nutrida de 600 hombres y tiene unos cuantos hitos más que relato pero que no puedo pormenorizar mucho porque si no nos vamos a extender demasiado pero que dan idea de la personalidad de Hernando de Soto uno de ellos es cuando entra en relación con una princesa local Kofi Chatechi que domina un imperio un pequeño imperio dentro de dentro de la gran extensión de los Estados Unidos con numerosas perlas de río perlas de río se enamora de Hernando de Soto le ofrece quedarse ahí y para Hernando de Soto hubiera sido muy cómodo y muy favorable instalarse allí y desde allí instalar y convocar la colonización la llegada de nuevos colonos y de misioneros y de misioneros religiosos franciscanos o jesuitas para que evangelizaran la tierra sin embargo Hernando de Soto renuncia a ello renuncia a ello por fidelidad a su esposa no quiere comprometerse con una nueva aventura amorosa y quiere seguir explorando porque lo que quiere es explorar para determinar los mejores lugares donde fundar poblados y misiones para que vinieran luego los españoles de modo que renuncia rechaza amablemente pero rechaza a la princesa y continúa la exploración otro hito importantísimo se produce cuando tiene lugar la batalla más feroz después de la noche triste famosísima de Hernán Cortés en México tiene lugar la batalla de Mauvila una emboscada terrible donde los españoles son conducidos a un poblado regentado por un indígena los indígenas de Florida se manifestaron siempre no solamente hostiles y agresivos contra los españoles sino enormemente falsos arteros traidores les conducían emboscadas a pantanos les conducían a lugares inhóspitos y luego se escapaban Hernando de Soto que era un alma generosa y humanitaria no quería tomar revancha no quería tomar venganza ni represalias pero a veces relataba llegó a decir a escribir al consejo de indias y dijo ya me gustaría ver a esos señores del consejo de indias que están en sus despachos de Sevilla cómo hay que tratar a los indios si estuvieran aquí bien el caso es que tiene lugar esa emboscada en el poblado de Mauvila y tiene lugar una terrible batalla que dura nueve horas nada menos que nueve horas porque cuando están dentro de la empalizada los españoles salen de sus casas miles de guerreros indios que atacan a los españoles de todas partes y el propio Hernández de Soto tiene que combatir de pie sobre el caballo durante seis horas por tener herida una nalga y no poder sentarse duró nueve horas la batalla al final vencieron a los españoles pero no sin grandes bajas sin muchas víctimas y tuvieron que curar con el unto de los indios muertos y de los españoles muertos porque no había medicinas ni tenían otras prevenciones que aquellas la moral de los españoles llevaban ya un año más de un año recorriendo estérilmente aquel territorio porque si bien Hernández de Soto no quería personalmente buscar oro su soldadesca sí su soldadesca ansiaban sitios donde hubiera plata donde hubiera oro donde pudieran establecerse de una manera distinta a la que habían dejado en su en su mísera Castilla porque Castilla entonces era tierra miserable siempre fue miserable y por eso hubo tantos colonos tantos pobladores que quisieron ir a las indias el caso es que no había indias y no había oro ni plato no había minerales el lugar era inhóspito eran unos bosques muy fragosos eran ríos caudorosos eran pantanos llenos de mosquitos caimanes insectos que no veías vampiros que descendían de repente sobre como ocurrió muchas veces sobre un hombre le comían la nariz y le provocaban una infección que moría a las 24 horas eso ocurrió varias veces era un lugar inhóspito y los españoles querían irse querían acabar ya con aquella aventura pero Hernando de Soto persistía y no digamos después de aquella batalla de Mauvila donde no quedó nadie sano nadie absolutamente hubo muchos muertos pero todos los demás quedaron heridos y suplicaron a de Soto que acabara con aquella aventura pues bien no solamente no acabó sino que además en ese momento le informan de que han llegado a la costa que estaba cercana un barco para recogerlos y llevarlos a Cuba de ahí a España y en ese barco iba su propia esposa a la que no veía hace un año y medio Isabel de Bobadilla sin embargo Hernando de Soto pide a sus lugartenientes que oculten esa noticia de la arribada de un barco y decide proseguir la exploración es un hecho un gesto admirable que define desde luego a todo un talante a todo un personaje sigue explorando y a continuación se encuentra con el río el río Mississippi el meschacebé de los nativos un río importante importantísimo que divide en dos a los Estados Unidos el río más largo del planeta no el más cadualoso río que había avistado ya en su desembocadura Álvarez de Pineda otro gran explorador pero en su desembocadura el tronco el grueso del río lo descubrió Hernando de Soto por eso figura como ha dicho perfectamente Daniel Ureña en el Capitolio de Washington en un precioso cuadro y allí decide que es un buen sitio para 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 asentar la colonización española pero todavía quiere más pasa al otro lado del río para los los indios nunca habían conseguido cruzar aquel río aquel río enorme Hernando de Soto como con esa facilidad hispana española para improvisar pues construye unas barcas utilizando troncos de los árboles que hay ahí y consigue cruzar el río en pocos días lo que provoca la admiración de los nativos y su creencia de que es un dios o un semidios lo que tendrá luego repercusiones como veremos el caso es que cruza el río y va hacia el otro lado estuvo a 400 kilómetros de Vázquez de Coronado que a su vez estaba profundizando en el oeste de los Estados Unidos pero no llegaron a encontrarse no se sabe que hubiera ocurrido si se hubieran encontrado bien el caso es que vuelve no le gusta la tierra la tierra al otro lado del Mississippi es enormemente desértica es muy árida mucho más que al oeste del río y decide que es tiempo ya de asentar la colonización española de fijar los sitios donde hay que fundarse pueblos y misiones fijérense ustedes estamos hablando de que está pensando en colonizar en fundar pueblos y misiones en el territorio de los Estados Unidos como hubiera cambiado la historia si hubiera ocurrido lo que ocurrió a continuación y lo que ocurrió a continuación de ello tuvo la culpa no tuvo la culpa un ejército ni los indios ni las emboscadas tuvo la culpa un simple mosquito un simple mosquito que pica a Hernando de Soto una noche y le inocula la malaria le inocula la malaria bien Hernando de Soto al cabo de una semana se vea quejado de fiebres piensa que es una cosa pasajera pero las fiebres van a más y él mismo comprende que tiene el paludismo y que va a morir entonces decide despedirse de todos sus hombres designa el sucesor al capitán Moscoso y se despide uno por uno y eso es un gesto también que habla de una persona como Hernando de Soto se despide uno por uno de todos sus hombres que le admiran que le idolatran y que lloran su desaparición muere de Soto muere de Soto y los hombres le entierran le entierran con una ceremonia normal le entierran físicamente bajo tierra pero los indios empiezan a recelar algo los indios de la comarca con los que habían establecido relaciones amistosas pero relativamente amistosas siempre porque con los indios de Florida nunca las relaciones fueron amigables del todo sospechan porque ven nerviosismo en el campamento español no ven a Hernando de Soto y empiezan a sospechar que ha muerto entonces los españoles empiezan a sospechar a su vez que los indios quieren desenterrar el cadáver de de Soto porque si lo desentierran asumirían sus poderes ya era un semidios ya era un personaje mítico y lo que quieren es desenterrarlo para hacerse con su fuerza con su poder con su maestría en el mango entonces los españoles deciden desenterrarlo a su vez y enterrarlo en otro lugar vacían un tronco de encina colocan en él a Hernando de Soto colocan numerosas piedras lo conducen en una barca improvisada al centro del río y en una sencilla ceremonia depositan el tronco de encina con el cadáver de de Soto en el río y el cadáver con la encina se hunde y esa fue la sepultura de de Soto los españoles naturalmente al mando de Moscoso no piensan en otra cosa que en huir escapar de aquel sitio la huida va a ser trágica absolutamente dramática por el río Mississippi perseguidos por los indios en canúas en barcas pero el caso es que consiguen al final llegar a la desembocadura cruzar el mar y llegar a México donde estaba el verenato de la nueva España y allí se reintegran con los demás cuentan la aventura se considera un fracaso en todos los sentidos y naturalmente se abandonan los planes colonizadores de de Soto al abandonarse los planes colonizadores de de Soto el territorio de los Estados Unidos queda otra vez virgen inédito libre queda libre para los que llegaron un poco después bueno un poco después no como 80 años después los pioneros ingleses que se instalan en el este en la costa este de los Estados Unidos lo que no hubiera ocurrido nunca de haber estado los españoles colonizando el lugar con pueblos con ranchos con fincas y con misiones como ocurrió en el resto de Sudamérica de tal manera que aquel mosquito fue el determinante de que la historia cambiara de tal modo porque no hubieran no se hubieran asentado los ingleses en los Estados Unidos los Estados Unidos no hubieran llegado a crearse jamás hubiera sido aquello una república hispana más la historia hubiera cambiado de una manera categórica estos son los hitos que demuestran que Hernando de Soto era un hombre primero inquieto porque la inquietud le llevó a las Américas cuando era un segundón que podía haberse quedado ahí cuando era un hombre rico que podía haberse quedado en Sevilla disfrutando de su fortuna y de su familia que tenía valor como demostró ante el Inca Atahualpa que tenía una generosidad enorme que tenía una convicción sin límites una determinación una prueba de todo absolutamente de todo y que solamente solamente le frenó quien frena a todos los proyectos y a todos los deseos y a todas las personas que es la muerte por eso de Soto hoy es una persona que suscita admiración en Estados Unidos es uno de los grandes exploradores de los Estados Unidos porque los Estados Unidos no tienen exploradores es decir la historia norteamericana tiene los colonos que se asentaron como granjeros modestos con sus familias que hicieron poco a poco el gran país que son hoy los Estados Unidos es evidente pero los personajes el mito el misterio la leyenda eso pertenece a la exploración española y por eso hay tantos hitos en los Estados Unidos que recuerdan a Hernando de Soto hay plazas hay monumentos hay calles hay parques hay como ha dicho Daniel edificios hubo un coche que se llamó el de Soto y no era un simple modelo no era una marca era una marca de la Chrysler que tuvo muchísimo éxito y que llegó a vender más que la casa madre que la casa Chrysler de manera que de Soto tiene también un centro de interpretación que yo le recomiendo que vayan a él que está en Bradenton en Florida muy cerca de donde desembarcó de Soto ahí está plagado de recuerdo de de Soto está el sitio donde desembarcó los lugares que recorrió hay un sendero que se llama de Soto que trata de reconstruir el itinerario de de Soto de 12.000 kilómetros recorrió aproximadamente 12.000 kilómetros los historiadores pugnan por saber cuál fue el itinerario preciso allí donde se supo que estuvo hay un monumento hay un monorrito diciendo por aquí pasó de Soto de tal manera que la figura de de Soto como digo está entre el misterio y la leyenda y realmente es merecido muchas gracias bueno vamos tenemos tiempo para abrir un turno de preguntas pero me van a permitir que empiece yo antes al principio de mi intervención no he explicado por qué estamos hablando ahora de Hernando de Soto y es que este fin de semana se han cumplido 475 años de su fallecimiento y por eso nos parecía una excusa muy buena para reivindicar su figura y su memoria yo quería preguntarle a Borja que es aunque hablas de ello en el informe sobre el Hernando de Soto Historical Society que nos cuentes un poco más porque me parece muy curioso pues como en esta bueno pues quiero que lo cuentes tú como hay un grupo de personas como una iniciativa bueno como son la inmensa mayoría de las iniciativas que hay en Estados Unidos de gente normal de gente de la sociedad civil que se organiza para en este caso reivindicar pues las raíces y la historia de su tierra bien antes de eso voy a decir por qué se constituye esta asociación con una pequeña anécdota si van a Estados Unidos yo les recomiendo que vayan al último pueblo de México y al primero de Estados Unidos por ejemplo se me ocurre no sé cuál el último cualquier pueblo de ¿eh? ¿cómo? bueno puede ser uno cualquier pueblo último de México y primero de Estados Unidos bien cualquier pueblo último de México está como todos los pueblos hispanos atiburrado de gente en la calle pero atiburrado es decir una cosa es una cosa extraordinaria nada que ver incluso con esto muchísimo más todo el mundo está en la calle y no digamos ya a la hora del atardecer cuando todo el mundo sale a la calle y la plaza mayor se llena de gente está todo el mundo hablando todo el mundo comunicándose porque es característica del ser hispano la comunicación luego pasa uno al primer pueblo de Estados Unidos por ejemplo el Paso el Paso es el primer pueblo de Texas de Estados Unidos entonces pasa uno a la frontera y no ve a nadie no ve a nadie absolutamente a nadie pero nadie es nadie es decir que no se puede ni en un peatón para preguntarle por dónde se va un camino sin embargo está todo lleno de coches que van y vienen bien la diferencia aparte de esa es más profunda la diferencia es que en el pueblo hispano las gentes que están comunicándose todo el rato se van a su casa y ahí se fue todos ahí acabó toda la comunicación y todo lo demás en cambio en los pueblos de Estados Unidos donde no se comunican la gente está acudiendo a centros a casas para organizar cosas es lo que se llama la sociedad civil y la sociedad civil es la histórica eso es ahí de Hernando de Soto de la que ha acabado hablar de Daniel Uraña bien en Estados Unidos son muy proclives a hacer sociedades a reunirse para hacer cosas concretas y una cosa concreta es esta que hace la histórica Society sobre Hernando de Soto es permanente tiene una serie de son 250 o 300 miembros permanentes que pagarán sus cuotas me imagino y organizan todos los años actividades relacionadas con Hernando de Soto y sobre todo en el mes de abril que es cuando se produjo el desembarco hay un simulacro de desembarco de Hernando de Soto en las playas de Bradenton en Florida organizada por esta sociedad hay también dan becas por ejemplo un becado de Barca Rota que es uno de los dos sitios donde se supone que pudo nacer Hernando de Soto el otro es de Jerez de los Caballeros yo me inclino más por Jerez de los Caballeros pero un becado de Barca Rota es estimulado es becado digamos una persona de Barca Rota para que realice estudios esta sociedad realiza otras muchas acciones relacionadas con de Soto como un campeonato de golf como un campeonato de pesca campeonatos de todas clases juegos acuden a hospitales se visten ellos con los atavíos de los conquistadores españoles de tal manera que mantienen viva la llama de Hernando de Soto y es un espectáculo acudir a Bradenton en el mes de abril porque digamos que toda la atmósfera está impregnada del recuerdo de Hernando de Soto y se le hace revivir de alguna manera cuatrocientos años después por eso es una sociedad muy activa muy activa y ya quisiéramos nosotros en España guardar la memoria de las cosas con estas sociedades civiles con esta admirable sociedad civil norteamericana y que no se nos fueran las cosas en hablar protestar quejarse y ahí se fue todo ¿no? Tenemos por aquí un señor que nos ha pedido la palabra y luego tenemos por ahí Les voy a pedir confisión en las intervenciones para que puedan participar el mayor número posible de personas Muchas gracias Muchas gracias ¿se oye bien? Sí, perfectamente Mi nombre es Feliciano Correa soy cronista oficial de Greta de los Caballeros académico correspondiente de la historia y académico numerario de la Real Academia de Extremadura Me interesa mucho la figura de Hernando de Soto como paisano mío y he leído como seguramente han leído los ponentes en algunas enciclopedias y en otros libros a raíz de mini congresos organizados en la ciudad de Barca Rota la enorme confusión que se produce sobre el lugar de nascencia de Hernando de Soto cuando no debería de ser esta confusión a estas alturas de la investigación y de la historia si me permite la mesa voy a citar dos o tres fuentes que podían servir a quien tenga interés por el tema en primer lugar la confusión surge por 28 palabras del Inca Garcilaso de la Vega en su historia de la Florida que son 28 palabras que aluden únicamente a que con el dinero que hubiera ganado bien podría adquirir tierras en Villanueva de Barca Rota que son sus tierras dice yo no niego ni otros historiadores que pudieran tener tierras pero por qué podemos sostener que la figura de Hernando de Soto es de Jerez cerca de Badajoz en primer lugar porque cuando se ingresa cuando él ingresa en la orden de Santiago donde juran todos los testigos que le conocen todos afirman que es natural de la ciudad de Jerez en segundo lugar porque el testamento de Hernando de Soto otorgado el día 13 de mayo de 1539 él quiere ser enterrado en la iglesia de San Miguel de la ciudad de Jerez cerca de Badajoz donde está enterrada su madre otra razón es que en los cuadernos de la Real Academia de Historia el conde de Caras de Carnillero refuta a Garcilaso de la Vega porque dice que escribió la historia 48 años después de haberse producido el descubrimiento mientras que en la historia de la Florida firmada por el Fidalgo de Elbas que sí que fue cercano a la conquista se afirma que Hernando de Soto era de la ciudad de Jerez el mismo conde de Canillero si estoy acabando halló en el archivo de India de Sevilla una información de servicios de López Vélez instruida en Sevilla el 30 de mayo ayer fue aniversario de 1536 donde Soto es sometido como testigo por un tema de una compraventa de testigo y delante de él el escribano toma nota y dice testigo Hernando de Soto natural de la ciudad de Jerez cerca de Badajoz hay otras muchas fuentes yo afirmo poca gente pocos historiadores pocos descubridores pocos extremeños ilustres pocos españoles ilustres del siglo XVI que fueron a las Indias se están más documentados que Hernando de Soto para hacer esta afirmación termino diciendo que hay una real cédula de Carlos I de 1538 donde declara Suárez Vázquez de Moscoso regidor de Badajoz y afirma conozco al dicho Hernando de Soto que sabe que es natural de la ciudad de Jerez hay enciclopedias como la de la revista Occidente y otras que están errando dale que te pego y de luego todos los congresos que se han celebrado en Barca Rota que son patrocinados por el Ayuntamiento de Barca Rota pues dicen esto los caballeros de Bradenton son muy bien recibidos y acasejados en Barca Rota y siguen repitiendo cada año la mascarada de que nació en Barca Rota muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su aportación yo ya he dicho que soy también partidario del origen de Jerez de los caballeros de Soto Barca Rota yo creo que no viene a cuento realmente él era de Jerez de los caballeros muy bien sí había otro señor que nos había pedido por ahí le pido concisión también para que podamos tener más intervenciones por favor y luego había otra mano pedida por aquí adelante muy bien muchas gracias adelante sí en primer lugar sí adelante por favor felicitar al profesor por su conferencia que ha sido sumamente ilustrativa realmente es poco conocido héroe de la exploración de los Estados Unidos la pregunta que quería hacerle es si hay dificultades para obtener fuentes de información que me imagino que no deben ser abundantes en la intervención de quien ha hablado antes se han citado alguna fuente quería saber qué fuentes de información hay sobre toda esta extraordinaria hazaña y al presentador una pequeña matización hay ocho cuadros pero uno es español porque Cristóbal Colón según todo lo que se sabe era Genovese bueno lo que pasa que no solo sale Cristóbal Colón en ese cuadro van con las banderas de Castilla y tal pero bueno acepto el comentario otro día hablaremos sobre ese asunto muchas gracias documentación claro que hay mucha sobre todo la del consejo la del archivo de Indias el archivo de Indias es una fuente de información absolutamente impresionante y profunda además los archivos de Indias contienen una cantidad de legajos y documentos todos en magnífico papel en magnífica tinta que se conserva perfectamente y constituyen desde luego la cantera de investigadora más exhaustiva que puede producirse claro que no es fácil ir al archivo de Indias de Sevilla y embutirse ahí en los estudios también hay muchas cosas publicadas puede usted acudir a cualquier libro de Hernando de Soto a la biblioteca hispánica por ejemplo que hay en Madrid magnífica extraordinaria la mejor biblioteca sobre temas hispánicos del mundo ahí introducir el nombre de teclear Hernando de Soto y verá muchísimos libros que salen y de ahí como se hace en la investigación unas cosas le llevan a otras y al final de todo se consigue acceder al archivo de Indias del cual se habrá explorado un 5 o un 10% nada más todo lo demás está añadido todavía porque la España entonces era tremendamente burocrática burocrática en el sentido de que documentaba absolutamente todo 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 está documentado cualquier acto cualquier relación cualquier episodio se documentaba exhaustivamente y quedaba en el archivo de Indias y se hacían incluso dos copias de tal manera que yo le recomiendo acudir a la biblioteca hispánica primero y a partir de ahí una vez que ya se haya documentado suficientemente investigar ya en las fuentes originales que son las buenas que son las del archivo de Indias más difíciles más tedioso todo más complicado pero accesible Muy bien Tenemos alguna pregunta más tenemos una señora por ahí Yo tenía curiosidad por saber qué pasó con Isabel de Bobadilla Pues Isabel de Bobadilla recibió la noticia de la muerte del adelantado con mucha pena primero tuvo muchísima pena cuando acudió a la costa porque ya se instaló en Cuba para tratar de acercarse más a su esposo y de ahí incluso se acercó aún más y llegó a la costa que fue cuando congidió tras la batalla de Mauvila pero regresó regresó a Cuba y regresó a Sevilla y años después años después una vez que los los exploradores los restos más bien unos restos absolutamente desaliñados una desvencijada expedición maltrecha unos pocos 60-70 personas que llegaron vivas de la expedición inicial cuando llegaron a México lo contaron todo y la noticia llegó con la lentitud habitual de las épocas de entonces llegó a Isabel de Bobadilla y simplemente pues veló su memoria pues mire no lo sé este extremo no lo sé no lo sé tenemos ahí otra pregunta ¿qué hizo que trascendiera la figura de Hernando de Soto hacia los americanos cuando ha habido así no no fundó ciudades es decir ha habido otras grandes figuras que los americanos han ignorado totalmente ¿por qué a Fernando de Soto no solo no lo ignoraron sino que lo pusieron en el sitio preferente? ¿como a cuál figura como a cuál figura se refiere que han ignorado? Bueno no, no, no en realidad no en realidad no en los Estados Unidos conservan la memoria fiel de casi todos los que estuvieron allí ya quisiera por nosotros conservar la memoria de nuestros héroes ¿no? y es que como os he dicho antes la ocupación de Estados Unidos por parte de Inglaterra fue una ocupación sin héroes sin héroes eran simplemente campesinos que iban progresando progresando desde el este hacia el oeste pero no hubo héroes lo que caracteriza la exploración la conquista de América por parte de España es que fue estuvo plagada de episodios heroicos plagada de nombres plagada plagada de épica la exploración inglesa no tuvo épica ninguno y por eso los americanos que reconocen mucho la historia y que desde luego son mucho más objetivos a la hora de de enjuiciar y de valorar los hechos de los españoles que en la propia Hispanoamérica tienen en gran estima a estos hombres a estos nombres hablemos de estos cuatro que mencioné anteriormente pero hablemos también de Juan de Uñate de Tristán de Luna de Juní Peroserra de Pazque de Coronado que lo he citado anteriormente y de Bernardo de Galvez sin Bernardo de Galvez no se hubiera producido la independencia de los Estados Unidos otra cosa es que no sean conocidos estos personajes a un nivel más popular mucho más digamos mucho más extenso mucho más público y eso se debe a que no ha habido cine sobre ellos ni cine ni televisión que es lo que otorga realmente popularidad profunda a los personajes los personajes son reconocidos los españoles todos ellos figuran como digo en numerosos centros estatuas calles de todo tipo pero falta un paso y eso estoy de acuerdo completamente con usted que es el paso de la televisión y el cine en el momento en que todo esto y es curioso que los 300 años de historia española en Estados Unidos hayan pasado inéditos para Hollywood da mucho que pensar Hollywood no se ha ocupado de la herencia española quizá hay razones para ello razones profundas razones logísticas razones religiosas también pero el caso es que no han pasado estos personajes todavía al cine pasarán sin duda de hecho hay algún proyecto ya en ese sentido y en ese momento esos personajes darán un salto cualitativo y cuantitativo de cara a la percepción por parte del público estadounidense y española porque cuando salga en Estados Unidos inmediatamente los españoles nos enteraremos y entonces ese será el momento en que todos estos personajes pasarán a la primera figura a primera línea del interés y de la admiración por parte de los americanos que es sorprendente porque no es nada que nada en contra de esta de ese tipo de cine que en general parece que es berigerante contra las hazañas de aquella época ¿no? de los españoles de los descubridores Sí, ha mencionado piratas del Caribe en Hollywood hemos tenido algunos enemigos profesos uno de ellos es Stephen Spielberg realmente poner a los españoles como como seres diabólicos que practicaban la piratería cuando España apenas escasamente toleró los esclavos no digo que no los no los toleró pero los tuvo escasamente su territorio no traficó con esclavos y concretamente en la Florida no solamente no los aceptaba sino que los prohibía es decir en la Florida española estaba prohibida la esclavitud completamente no solo sino que todos los esclavos negros los pobres africanos que habían sido extraídos de sus reinos africanos y llevados en condiciones infames a los a los Estados Unidos se podían escapar de las plantaciones de Georgia y Carolina del Sur que era su objetivo que era su sueño e ingresar en la Florida española que era vecina que era próxima inmediatamente recibían por parte de España el estatus de libertad el estatus de seres libres y como empezaron a evadirse con demasiada frecuencia para el gusto de los colonos norteamericanos España no solamente les dio libertad sino que les construyó un fuerte para ellos que se llamó el fuerte de gracia real de nuestra señora de Mosé más abreviadamente el fuerte Mosé famosísimo famosísimo el sueño de todo esclavo de Georgia y Carolina era huir que no era nada fácil y ingresar en Florida y alojarse en el fuerte Mosé y el fuerte Mosé fue un faro de libertad para los esclavos negros africanos y hoy es un sitio considerado sagrado entre comillas porque está considerado por los Estados Unidos que hacen justicia en muchas ocasiones a la historia como el primer lugar como el primer palenque donde habitaron negros africanos en libertad y eso fue gracias a España sin embargo películas como Piratas del Caribe pintan a los españoles de esclavistas de esclavistas cuando fue todo lo contrario los esclavistas fueron los ingleses los holandeses los traficantes fueron sobre todo los portugueses pero España no fue esclavista porque lo impedía la religión católica Comentas una cosa en el informe Borja muy interesante y es como hay una cierta corriente cada vez más de autores que están cuestionando la leyenda negra me gustaría un poco desarrollar esa idea que lo mencionas en el informe Sí cada vez hay más autores que están haciendo revisión de la leyenda negra por ejemplo en Holanda la leyenda del duque de Alba ha sido revisada recientemente por autores objetivos que han dicho que no mató a tanta gente como dijeron y muchísimo menos la leyenda negra que se acusa a España de cruel y genocida se manifiesta de una manera clara yo siempre se lo digo a la gente en Estados Unidos y no digo por no hablar del resto de la América Hispana Estados Unidos está como dije antes dividida por el Mississippi en dos partes a la derecha estuvieron los ingleses a la izquierda estuvieron fundamentalmente los españoles a la derecha no quedan indios no quedan indios no queda ni un solo indio y sin embargo la izquierda donde se desarrollaron las misiones españolas está poblada de indios en situaciones prósperas nada en reservas no, no los indios tienen muchísimo dinero además actualmente por los casinos más prueba que esa es decir las tribus indias se han sobrevivido en los Estados Unidos ha sido gracias a la labor de España pero claro es necesario hacer algo más no podemos solo quejarnos como hacen los pueblos del norte de México no es que es necesario hacer algo más y en este sentido me permito anunciar pues estamos trabajando y Daniel activamente también colabora estamos intentando montar una fundar por así decirlo a redundancia una fundación que se llama Fundación Civilización Hispánica que que acceda que impulse que que promueva la realización de series de televisión de películas de exposiciones de redes sociales de libros ilustrados para dos objetivos combatir la leyenda negra y no significa irse al otro lado sino simplemente mostrar la verdad que España no fue genocida que no fue cruel que no extinguió a los indios sino que los conservó combatir la leyenda negra mediante el cine y la televisión y estos medios sociales que son los que en boga están en el mundo y que son los que llegan a la gente y en segundo lugar para difundir y hacer florecer y levantar algo que parece muy fácil de decir y de construir que es toda una civilización pero es que España montó una civilización que se llama la civilización hispánica que se compone de 600 millones de habitantes de ambos mundos también de Filipinas y todos ellos tienen una misma base común una identidad de lengua de raza de religión pero también de costumbre de manera de ser de filosofía de filosofía de manera de ver las cosas el mundo hispánico es una cosa y el mundo anglosajón es otra y esas son las dos únicas culturas del mundo occidental la anglosajona y la hispánica de la anglosajona bien se han ocupado ingleses americanos y me parece muy bien porque su deber de difundirla y de levantarla a través del cine y de la televisión de la hispánica no se ha ocupado nadie bueno pues es es llegada la hora y el momento de que alguien intente intente por lo menos promover este tipo de productos y de proyectos movilizando no solamente a España sino al resto del mundo hispánico de Estados Unidos de México de Perú etcétera muy bien tenemos tenemos dos sí 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 perdón un momentito por favor tenemos dos peticiones ese señor y luego aquí les voy a pedir que a las dos personas que han pedido la la el turno cogemos las dos preguntas y las las respondemos o sea que les pido concisión también las dos personas sí bueno enhorabuena profesor y mil gracias por esos intentos de revertir una leyenda negra muy extendida yo vengo de Texas Estados Unidos español claro y un punto siguiendo lo que estaba diciendo de la posibilidad de películas que abran un poco la realidad a la realidad una cultura o incultura norteamericana sobre la historia habría que añadir me parece profesor que allí hay unos consejos que cada 10 años se reúnen para decir las líneas fundamentales de historia que van a establecer el de Texas es particularmente importante porque se copia luego en 10 estados y sería harto interesante porque claro ponen casi todo volcado a la cuestión angloamericana por supuesto el intentar a lo mejor con esa fantástica idea de la fundación civilización hispánica o diferentes instancias en España intentar ayudarles a los señores que diseñan ese esquema de historia para los próximos 10 años en meterles en todo lo que olvidan de una importantísima parte de su historia muchas gracias muchas gracias me parece muy interesante su propuesta y si puede hacer usted de intermediario sea bienvenido sea bienvenido porque ahí está la clave efectivamente en esos consejos está la clave de muchas cosas yo quiero agradecer profundamente esta conferencia y que haya aparecido un Spanish Council porque creo que España lo más importante que ha hecho en su historia ha sido descubrir América lanzarse a lo desconocido civilizar aquello explorarlo y traer cantidad de especies de enriquecimiento general de botánica de todo y el montar allí pues ciudades todavía con la planta hipodámica como de la cultura grecolatina y tal todo lo que nosotros teníamos de bueno lo hemos llevado allí pero a mí me duele que en la escuela española yo he sido profesora de instituto casi no se estudia la proyección bueno el hecho del descubrimiento de la colonización de la independencia de los estados americanos es como si eso no fuera con nosotros y yo creo que es por una intención de no sé quién de que todo aquello hay que ignorarlo hay que olvidarlo y yo creo que es justamente lo contrario esto que están haciendo ustedes es la línea que debemos seguir y tiene que llegar hasta los niños hasta la escuela que vean que su país se proyectó al mundo entero y que gracias a eso pues España tiene un idioma que se habla en el universo y que ha proyectado toda su cultura allén de los mares entonces yo les agradezco mucho que esto lo hayan hecho que haya este este Spanish Council que haya esa asociación y yo seré socia en cuanto que pueda pero tiene que llegar hasta la escuela primaria y a la secundaria y a mí es lo que me gustaría que se difunda que se valore que no se tire por tierra todo lo que hemos hecho somos muy negativos con lo nuestro muchas gracias yo desde luego me sumo a estos aplausos tan merecidos tiene usted toda la razón tiene toda la razón España no solamente es olvidadiza también es desagradecida por ejemplo y no hablo solamente de España cuando digo que el mundo hispánico tiene una raíz común una identidad común una igual manera de pensar es por algo sabe usted que Hernán Cortés no solamente conquistó México pero conquistar México parece una cosa peyorativa pero en realidad lo que hizo fue liberar a pueblos oprimidos de la misma manera que hizo Pizarro Hernán Cortés liberó a unos pueblos que estaban dominados por una tiranía que era la azteca verdadera tiranía que hacía sacrificios humanos prueba de ello es que pueblos como los trascaltecas se le unieron en el avance y otros pueblos agradecieron mucho liberarse de esa luego de Hernán Cortés a partir de ahí unificó México extendió sus fronteras hasta Panamá por un lado y hasta Colorado por otra es decir hizo un país muchísimo más grande que Europa llegó el ganado llevó muchísimas industrias llevó agricultura llevó coronos fundó pueblos y fundó la moderna nación de México como reconoce felizmente últimamente una buena parte de la población que se está trasladando ya a la cultura general construyó México hay un libro magnífico de Miralles llamado Hernán Cortés constructor de México que ha cambiado muchísimo la idea que hay sobre México pero lo que quería decir es que con toda esta labor de Hernán Cortés humanitaria culta constructora de un país en México no hay una sola estatua que recuerde a Hernán Cortés ese es el desagradecimiento hispano español de todos nosotros eso es lo que hay que corregir efectivamente tiene usted toda la razón bueno señores muchas gracias a todos por su por su tiempo por su interés y les animamos a que sigan nuestras actividades nosotros vamos a seguir trabajando en esta en esta dirección y con este informe de Hernando de Soto lo que queríamos era reivindicar su figura su espíritu su aportación y ahora en Estados Unidos hay muchos que cuestionan a los hispanos que cuestionan que hablen en español que les molesta que hablen en español nosotros vamos a seguir trabajando para bueno pues demostrar y recordar que los hispanos no somos recién llegados a Estados Unidos y es que hoy no se puede entender Estados Unidos sin la aportación de los hispanos y por tanto bueno pues nosotros vamos a seguir trabajando poniendo nuestro granito de arena en esa dirección así que señores y señoras muchas gracias por su asistencia aplausos aplausos un saludo de la